Como viene ocurriendo hace algunos años atrás, se realizó en las instalaciones del Club Atlético de San Isidro un concierto a beneficio de Cáritas. Vamos a ver la nota. Lo que buscamos es, por un lado, seguir mostrando lo que es la actividad que se realiza la Iglesia a lo largo de todo el territorio diocesano en el cual se trabaja fundamentalmente con los más pobres de la diócesis y quizá es la oportunidad también para los donantes y para quienes colaboran con Cáritas, no solamente de seguirnos ayudando, sino también de disfrutar de un momento tan agradable como puede ser un concierto. Y además en este tiempo providencial de la Iglesia, donde tenemos este nuevo Papa Francisco que nos va a urgir a vivir la caridad, a tener el rostro más transparente de la Iglesia, así que una gran alegría y siempre con esta colaboración en los últimos años del maestro Santiago Chotzurrián y hoy estrenando una obra, ¿no?, el Ubi Cáritas, que me ha parecido maravillosa. Siempre, siempre la gente apoya, colabora, viene en gran número, eso que hoy es una noche fría, así que estamos muy contentos. Y venimos todos los años, con mi coñera nos encanta, realmente es muy lindo. Está muy lindo el concierto y me gustó esta última parte. Esperemos que el año que viene nos sorprenda con otras cosas más. Perfecto, muy bueno. Santiago también, o sea, es una persona muy, bueno, o sea, con mucha creatividad y todo eso con todas sus presentaciones que hace. Está bárbaro escuchando a Santiago Chotzurrián dirigiéndolo, haciendo la presentación mundial de la obra. Él es muy creativo. Bueno, la verdad siempre lo disfrutamos del música y cine de todos los años en el Festival Internacional. es siempre una de las atracciones. Ya van tres años que lo hacemos con el apoyo de la municipalidad, que nos pone los escenarios y nos ayuda a difundirlo, sobre todo porque esto es congregarnos en relación a una idea, una idea de una entidad que hace muy concretas cosas por la gente todo el tiempo. Y tuvimos además la alegría de que la letra de lo que cantamos al final, que es en latín, la traducción la pudieron leer aquellos que están trabajando en los barrios, en las distintas cosas que hace Cáritas. El balance del concierto, bueno, que se hace desde hace tres años es muy positivo, muy positivo. El otro día escuchaba una frase que decían que el concierto se organiza prácticamente solo porque la generosidad de la gente hace que inmediatamente se vendan las entradas, la publicidad y por supuesto quienes están al frente del concierto que lo hacen de manera muy generosa y gratuita. Y para nosotros es el empuje para continuar a lo largo del año buscando manos solidarias que nos ayuden a seguir poniendo en marcha la generosidad del Cáritas que fundamentalmente es poner los gestos de Jesús del Evangelio con los más pobres. Cáritas San Isidro es fuertísima, es fuertísima por su gente, es fuertísima por su acción. Así que todos los que vinimos, todos los que podemos poner nuestro granito de arena lo merecen porque ellos son los de todos los días, de todos los meses, de todos los años. Así que en buena hora, decenas, cientos de voluntarios, de activos que tiene Cáritas. Ojalá Cáritas San Isidro pudiese ser todo el mundo. Esto de hoy, que es con la iglesia, que es con Cáritas, con la música clásica, pero no tanto, también con otras cosas, creo que trata de ser una expresión de la diversidad que tenemos acá en San Isidro. Como siempre, de los distintos barrios, de las distintas culturas, el Guastavino y el Piazola, el Baj y el Villalobos. Bueno, todo lo que se mezcló y aquí, me parece que es lo que tenemos un poco de mezcla también acá en San Isidro, de interesante. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!